Este programa es presentado por... Eduardo José Guerrero, Don Pandoral, A Fuego Lento Restaurante, Orlando Salón, The Rejuvenation Bar Spa. Bienvenidos una vez más a Chica al Día. Señores, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, así que no le vamos a dar más preámbulos. Vamos a entrar en materia, mi querido teacher, ¿cómo está usted? Hola a todos ustedes, estoy acá desde Little Italy, un lugar muy icónico en la ciudad de Nueva York, y por supuesto tiene que hacer análisis del lenguaje no verbal, mi querida Gabriela Vergara, porque ha enviado muchos videos. Muchísimos, y porque no tenemos tiempo y la gente tiene mucho que preguntar, vamos a entrar con el primero. Y estas son unas declaraciones del señor Tarek Williams-Sapp. Pero la gran pregunta es, cuando nosotros interrogamos a los jóvenes, a la gran mayoría, vean esta cifra, 70% de los detenidos, si usted votó, si usted ejerció el voto, te dicen que no. No votaron. Y muchos de ellos dicen algo peor, no están inscritos. Entonces, en su mente, pensemos lo siguiente, vean la maldad, el maleficio, lo repudiable, lo depravado de esta gente. Captan a jóvenes que ni siquiera ejercieron el voto y no están inscritos para supuestamente protestar por unos resultados electorales que ni siquiera les duele porque no votaron. Si usted no votó, si usted no está inscrito. Bueno, muy importante darnos cuenta que el fiscal del régimen, el señor Tarek Williams-Sapp, precisamente cuando está hablando del caso, piensa que él empieza a marcar su mano hacia afuera, una cosa externa. Pero cuando empieza a hablar de lo injusto, el movimiento de la mano va más hacia él, o sea, cambia inmediatamente el movimiento de su mano. Entonces, de lo externo, que lo pueden ver ahorita en la toma, que sería precisamente el movimiento de la mano abierta, lo que no es para él, lo que no le corresponde. Pero cuando habla de la injusticia, entonces inmediatamente marca su cuerpo el mismo puño, la misma línea de mano hacia su propio cuerpo. Es una señal muy curiosa, además, en la neuratoria neurolinguística que nos habla de que se hace consciente y está claro que el culpable y que la persona que además es responsable de la injusticia en Venezuela es precisamente el señor fiscal del régimen Tarek Williams-Sapp. Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales y por qué él se automarca corporalmente cuando dice la palabra injusticia. Mira, es muy particular, pero además, si los jóvenes no están inscritos en el CNE, en el registro electoral, por gran parte es culpa del mismo régimen. Eso sin contar la cantidad de personas como usted y como yo, a los cuales no se nos dio el derecho de votar. No se nos permite haber votado estando fuera de Venezuela, pero también conocemos y sabemos la cantidad de jóvenes que acaban de cumplir los 18 años, 19 años, 20 años, que simplemente no se les permitió tampoco inscribirse o los centros de votación no estaban aptos o preparados para que la gente fuera a precisamente cumplir con su derecho como ciudadano en nuestro país, Venezuela. Peculiar, peculiar, considerando que hubo mesas que se habilitaron de la nada, como unas que se habilitaron en París. Se habilitaron esas, no se habilitaron otras, por ejemplo. Pero bueno, el señor siguió hablando y más o menos esto fue lo que dijo. Protector a los derechos humanos en relación a la persona que usted menciona y a cualquier otra, estamos siempre atentos, vigilantes, para que haya un debido proceso, para que haya un juicio justo, haya una investigación objetiva, independiente e imparcial. La persona que usted menciona tiene doble nacionalidad, es decir, aparece como principal nacionalidad de dicho ciudadano, la mexicana, entró sin ningún tipo de documentación, sin ningún tipo de sustento de para qué venía a hacer al país y está en ese proceso en este momento. Es lo que puedo revelar, no puedo decir más nada, aparte de la doble nacionalidad y el estatus que tiene en función de por qué fue detenido. ¿Y dónde? Bueno, es bien importante darnos cuenta que el fiscal del régimen, Tarewiler Sábal, hablar precisamente de un ciudadano norteamericano detenido en suelo venezolano. Una de las señales más curiosas es que pídese cómo cambia el tono de voz completamente, o sea, el tono de voz es mucho más pausado, un poco más temeroso, incluso la piel completamente blanca. Ustedes que pueden ver la parte lateral de la toma se dan cuenta que no hay ningún tipo de vasoconstricción, que toda la parte lateral de su rostro está totalmente de la misma línea de color, desde el cráneo. Fíjense que desde el cráneo hasta la parte baja, muy curioso, porque normalmente en la laboratoria neurolingüística, en verdad, si mentiras no tenemos la oportunidad precisamente de ver ese tipo de señal lateral. Y fíjense que desde la parte del cráneo hasta la parte baja de su fijada es completamente blanca, pálida. Esto es muy curioso y esto es muy llamativo tomando en cuenta que está hablando precisamente de un ciudadano norteamericano. Y entendemos y conocemos que para el régimen la autoridad o la justicia norteamericana es de miedo para ellos, es de gran angustia. Al menos esa es la señal que podemos ver por parte del fiscal del régimen al darnos cuenta que está tan pálido, que está tan blanco al hablar precisamente de un ciudadano de ese país. ¿Cuál será el real temor del régimen? ¿Y de qué manera van a poder o entregar a ese ciudadano norteamericano al gobierno de este país o a que vengan los Estados Unidos? ¿O si lo van a seguir manteniendo bajo custodia del régimen? Esto pone el régimen contra la pared, porque realmente los Estados Unidos podrían colocar mucha presión en este momento. Y me imagino, obviamente, que por eso es que vemos este tipo de señales y filtraciones por parte del señor Terrell William Zapp al hablar de este ciudadano norteamericano. Tienen sus comentarios a través de las plataformas digitales y por qué piensan que realmente el señor Terrell William Zapp está tan pálido, Gabriela. Mira, está más blanco que el vaso de leche, como dicen por ahí en mi pueblo. Ahí tú tú. Mira, yo por un lado pienso que podría ser utilizado el ciudadano americano de nacionalidad primaria, decía mexicano, que como una barajita de cambio, ya lo hemos visto en las estrategias del régimen. Pero también, digo, el señor Terrell William Zapp estaba negociando con Estados Unidos. ¿Se puso blanco por qué? ¿Se le va a echar para atrás lo que ya tenía cuadrado? A él sí le garantizó el debido proceso, según él. Él se quería ir, supuestamente, ya estaba negociando presuntamente con el gobierno norteamericano en su salida. O la transición. El miedo, entonces, porque el que iba a ayudar con la transición se lo agarraron. Curioso. No sé. Dejen a la gente los comentarios en las plataformas digitales. Mientras él se puso blanco, otro andaba como histérico, pegando gritos. No sé, estas reacciones son muy extrañas. Vamos a ver al señor Maduro. Entonces sale, me perdona este comentario, sale el imbécil de Milley en Argentina protestando porque Maduro adelantó las Navidades. ¿Qué tiene que ver Milley con Venezuela y las Navidades? Él está amargando la vida y las Navidades en Argentina. Y se siente amargado porque el pueblo de Venezuela arranca la rumba el primero de octubre, el día que arranca las Navidades. el que manda a caerle a palo a los abuelitos, a los jubilados. Hay que decir algo muy importante, señor Nicolás Maduro, y para todos, la festividad, puede usted mencionarla en la fecha que usted quiera, pero la Navidad legalmente es el 25 de diciembre. Es el día que la Iglesia Católica realmente llama a esta fecha como la Navidad, el nacimiento de Cristo. Se celebra en diciembre muchas cosas y nosotros lo llamamos Navidad quizás culturalmente en Venezuela, pero hay que tenerlo claro además. Ahora bien, darnos cuenta que el señor Nicolás Maduro representante del régimen hablando precisamente de la situación que se vive en Argentina o de lo que puede pasar en Argentina, de los presuntos golpes que habla él cuando conocemos y sabemos la cantidad de presos políticos que hay en nuestro país, la cantidad de jóvenes, niños y adolescentes que han sido retenidos por parte del régimen precisamente por levantar la voz y pedir su derecho a la libertad, a la democracia, es un elemento realmente intolerable. Pero lo más curioso es darnos cuenta que todas esas personas que están sentadas allí, que están presuntamente aplaudiendo o abrazando al señor Nicolás Maduro ante estas palabras, su lenguaje no verbal de todo el público es de aquí estoy porque me pusieron, porque me sentaron. No hay sensaciones, ni siquiera por Delcy Rodríguez que está ahí, pareciera que Delcy está preparando más bien la traición en contra del señor Nicolás Maduro al ni siquiera medio aplaudir, por lo menos, o aseverar, por ejemplo, sus palabras. Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales porque ustedes siempre tienen la última palabra. Mire, yo les digo una cosa, cuando yo me siento al lado de Gabriel a vergar a hacer el show, Gaby, si está de acuerdo conmigo por lo menos hace así, si no está de acuerdo conmigo por lo menos hace así, que sería lo universal. No, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Ay, lo que pasa es que yo creo que eso es un discursito muy bien ensayado por varias veces, ya la gente está aburrida de escuchar lo mismo. Mi teacher, me tengo que ir a una pausa, pero ya regresamos porque la gente quiere saber más de verdades y mentiras aquí en Chica al Día. 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 Chica al Día.